... Juan José Martínez Cámara Licenciado Sí, licenciado Departamento de Prensa, Radio y Televisión Que es el profesor Román Oye, ¿dónde está este Samuel? Samuel De la Fuente Samuel, de la Secretaría de la Fuente ¿Dónde está el profesor? Vamos a ver si está por ahí ¿Puedo ya matar? ¿Te mantiene? ¿No? El licenciado Pilla Verde El profesor al lado 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 Entonces, a ver Álvaro Felicidades Gracias Gracias por German Cáceras Coordinación Yo creo que ya cerramos aquí Ahí a Sanbornito Hay que hablarlo Aquí se van a manejar todas las giras Las giras se van a que se va a manejar ahí todo, ya solo acordé el cabildo que acabé de decirlo. Estamos calificados positivamente por la sociedad, más sin embargo se requiere reforzar algunas áreas y a eso obedecen estos enroques. Es todo en beneficio de la ciudad, darle un mejor servicio a los cardenenses porque se merecen mucho más y en la medida de lo posible vamos a ir también creando nuevas áreas, próximamente vamos a crear la dirección de ecología, la dirección de desarrollo social, la dirección del DIF, entre otras áreas. Esto es una finalidad de darle una estructura formal a la administración. Queremos mejorar la estructura de la administración, recibimos una administración sin forma y con el apoyo del cabildo hemos ido creando una estructura que pueda dar un mejor servicio a la ciudadanía. Ese es el objetivo. Gracias. Gracias. Gracias.